Hola a toda la comunidad de laescueladomusica.net Estamos haciendo la última sesión la número 21 del curso de verano lo que no quiere decir que no vamos a seguir trabajando al contrario, vamos a aprovechar esta oportunidad de hacer canciones para seguir publicando más vídeos fuera del curso de verano con tutoriales tanto para guitarra como para saxo como para piano y esto va a ser en la membresía de la Escuela de Música así que todos los que os suscribáis a la membresía que son solo 10 euros al mes no es gratis, pero es casi gratis pues tendréis accesos a todo este material que voy a ir publicando durante todo el otoño de este año así que os animo a que os apuntéis a la membresía gracias a la cual puedo crear todo este contenido que mucha gente está disfrutando gratuitamente también bien, entonces estamos en la sesión 21 la última sesión del curso de verano me hubiera gustado hacer más directos pero ha sido un verano muy complicado para mí muchas cosas que hacer de hecho ahora tengo visita en casa mi hermano ha venido a verme entonces no dispongo de mucho tiempo sesión 21 y entonces he hecho versiones grabadas así que hoy vamos a hacer un pequeño resumen vamos a echar un poco la vista atrás de lo que hemos visto vamos a recapitular esto siempre lo recomiendo mucho que hagamos como estrategia de aprendizaje es decir, sistemáticamente recapitular resumir y tenerlo todo apuntado en un cuaderno o en un dispositivo lo que sea aunque yo soy muy de papel y lápiz ya sabéis y apuntar lo que hemos ido haciendo cada una de las lecciones de estas 21 lecciones y de qué trataba de tomar eso os pasaré un resumen por correo electrónico para que os sirva de de referencia y también tendréis a vuestra disposición todo el material que he ido publicando que se podrá descargar por por correo electrónico si estáis suscritos al boletín que os podéis escribir en la escuela aquí en este enlace laescolademusica.net entráis y hay un hay un hay un formulario para que dejéis vuestro nombre correo electrónico y así os llegará todo este material y podéis comunicaros conmigo a través de este correo electrónico a laescolademusicanet arroba gmail.com recordad entrar en esta página a laescolademusicanet barra membresía y ahí os explico todo la membresía 10 euros al mes más de 500 vídeos disponibles y otras ventajas que luego hablaremos estoy en redes sociales también os dejo los enlaces en la descripción de este vídeo bien lo que hemos trabajado durante este durante este verano ha sido el la forma más eficiente o por lo menos una propuesta por mi parte de de hacer un aprendizaje eficiente de una canción o de varias canciones me da igual la canción como como forma musical ya sabéis que hay muchas formas musicales la ópera el minueto el blues etc son formas musicales y la canción es una forma musical es suele ser un poema al cual se le pone melodía y tiene una letra o sea es una letra un poema y tiene una melodía que se armoniza se utilizan acordes música que puede ser guitarra, piano o una orquesta para acompañarla entonces hemos visto cuatro aspectos importantes cuatro áreas que tenemos que considerar cuando trabajamos una canción vamos a intentar separar esos diferentes aspectos para no hacernos un lío porque nos cogemos una partitura nos vamos aquí vale por ejemplo a esta partitura de perfidia y me puedo volver loco porque hay muchas indicaciones está la melodía están los acordes hay unos ritmos hay etc y puede haber letra en esta casa no la hay pero tenemos otra versión con letra así que bueno puede ser muy complejo intentar absorber todo eso de golpe vamos a empezar normalmente por estudiarnos la melodía es decir entender la melodía la parte más característica de una canción la melodía porque a veces los acordes son característicos probablemente reconocemos una canción por su melodía si oímos solo la melodía la reconoceremos casi siempre si oímos solo los acordes a veces y a veces no vale no todas las canciones tienen un acompañamiento característico acordes ¿por qué? porque los acordes son comunes a todas las canciones en cambio las melodías tienen sus diferentes giros melódicos sus intervalos etc el ritmo también entonces en primer lugar la melodía es una buena idea que la estudiemos para ver qué notas tiene cómo tocarla cómo digitarla en el piano en el instrumento en el saxofón la armonía es decir los acordes los acordes que vamos a utilizar para para acompañar esta melodía en los acordes suele haber bastante flexibilidad es decir que podemos encontrar armonías más complejas más sencillas depende del que haya hecho el arreglo o el artista o incluso nosotros mismos podemos poner nuestros propios recursos armónicos así que este sería un punto importante también siguiente es centrarnos en la letra es decir vamos a ver ya que sabemos la melodía la armonía vamos a ver cómo encaja la letra dentro de todo esto dentro de primero de la melodía qué notas se corresponden con qué sílabas qué frases musicales con qué frases de la de la de la de la letra del poema o con qué verso del poema y así vamos conociendo más a fondo la canción y luego trabajaremos con la voz es decir vamos a ver si podemos aplicar esta melodía esta letra para que podamos entonarla las notas diferentes aunque no seamos cantantes aunque no cantemos bien afinado ni bonito nos da igual pero podemos entrenar nuestras cuerdas vocales nuestro oído para hacer ese tipo de trabajo y eso es una forma de educar el oído que nos vendrá muy bien como como estudiantes de música no forzosamente tiene que ser en este orden o sea que a lo mejor podemos incluso empezar por la letra y por la voz porque tenemos más costumbre ah pues he escuchado la canción tengo la letra pues voy a empezar a entonarla a entonarla ayudándome con él y luego aprenderme los acordes que los conozco mejor que la melodía y luego finalmente hacer la melodía en el instrumento porque no o sea que puede según la canción según nuestras propias condiciones personales podemos hacer un orden u otro entonces habíamos visto varios pasos importantes aquí nos he puesto más o menos todo lo que lo que hemos visto a lo largo del verano y de la misma forma no tiene por qué ser obligatoriamente en este en este orden pero es una propuesta por mi parte que creo que que puede ser que puede ser interesante no todos los pasos los ejecutaremos porque hay cosas oye es que yo solfear no sé solfear vale pues no hace falta que la solfeemos pero por lo menos sí que sepamos qué notas son y dónde se encuentran en nuestro instrumento por ejemplo ¿no? y entonces bueno pues haremos el orden que más o menos pero este orden no es no es una mala idea en general suelo trabajar así y me ha funcionado bueno siempre lo he hecho desde que empecé a hacer canciones siempre me digo ay mira qué canción me gusta no sé qué y empezaba a sacar la melodía en el instrumento en la guitarra al principio porque solo tocaba la guitarra bueno tocaba la armónica y luego la guitarra y sacaba la melodía en mi instrumento ¿no? para ir para conocer mejor las notas aunque de forma instintiva solemos cantar lo que oímos ¿no? podemos cantarlo de hecho oímos una canción en la radio que acaban de publicar y ya ah se me queda ¿no? la melodía y la voy cantando ¿no? pues por qué no también las personas tenemos tendencia a cantar las cosas sabemos hacerlo desde muy pequeños de bebés desde que oímos a nuestra madre cantando cantándonos nanas ya empezamos a entender qué es lo de cantar ¿no? así que vamos a trabajar muchos estudiantes de música no yo es que no sé cantar yo no sé entonar tengo mal oído no sé qué pero cómo si es lo primero que has aprendido a hacer ¿no? lo que pasa es que no hemos practicado y entonces se nos ha ido olvidando bien pues nos vamos a meter entonces a revisar por ejemplo voy a hacer un ejemplo concretamente perfidia de de este bolero del cual del cual tenemos un par de versiones o tres creo que hay una en otro tono no me acuerdo muy bien ahora pero aquí tengo dos preparadas que las vamos a revisar un poco para ver cómo aplicar estos criterios ¿no? recordar que todo esto os llega gracias a la membresía de la escuela de música como dije antes que es un acceso a más de 500 vídeos y a todo el material que voy a estar publicando durante el otoño relacionado con el curso de verano tenéis aquí laescuelademusica.net barra membresía aquí podéis ver toda la información sobre la membresía en esta página ¿vale? en esta página tenéis tenéis información sobre la membresía sobre qué es etcétera etcétera así que os la leéis tranquilamente y recordar que en la oferta de septiembre que se acaba el 30 de septiembre nos podéis llevar estos regalos ¿vale? cursos descargables en vídeo un ebook en los cursos descargables también del curso de verano y luego todos los accesos si si queréis suscribiros directamente hacéis clic aquí y esto nos lleva a una página veis que pone 10 euros suscribirme hago clic ¿vale? y aquí relleno todos mis datos incluida la tarjeta que puede ser de débito de crédito o de prepago acepto las condiciones de privada con política de privacidad y le doy a suscribirme y ya estoy dentro ya puedo ver los cursos de la membresía que en este caso si entro aquí veréis que no aparecen ¿vale? no aparecen porque no entonces tendría que irme a suscribirme por ejemplo aquí y me lleva a la página anterior ¿vale? pues eso es en cuanto a la membresía muchísimas gracias a todos los que se han suscrito durante el mes de septiembre y también en agosto también se ha suscrito gente gracias a vosotros puedo continuar adelante con este proyecto que por cierto vamos a tener página nueva ¿vale? ya durante octubre voy a hablar de la página nueva que está ya trabajando Guillermo sobre ella un gran profesional y es un trabajo muy complicado muy difícil porque bueno ya iremos hablando de ese tema pero estoy muy lesionado con tener página nueva y no solo porque tenga otro aspecto sino porque para vosotros va a ser más fácil acceder al contenido y además porque va a tener más visibilidad en internet y seguramente llegaremos a más alumnos que podrán estudiar música ya sea de forma gratuita con los cursos gratuitos como en la membresía bien pues tenemos aquí perfidia entonces habíamos dicho que teníamos que hacer varios varios pasos ¿no? vamos a revesar los pasos estos intentaremos aplicarlos tomaremos nota en nuestro caderno en una libreta o lo que sea de estos pasos para aplicarlos luego a nuevas canciones que queramos hacer es decir primer paso elegiremos la canción en este caso ya la tenemos ¿no? porque hoy vamos a trabajar con ella pero puede ser cualquier otra no, yo quiero hacer los ejes de mi carreta por ejemplo ¿por qué no? o o puedo hacer mi burrito sabanero porque quiero tenerla preparado para 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 navidades si sois estáis en América del Sur conocéis bien la bellécica de mi burrito sabanero intentaré hacer un tutorial para las próximas navidades y aquí en España no cantamos tanto bueno no lo cantamos el burrito sabanero porque tenemos otros villancicos ¿no? elegimos la canción buscaremos la partitura con un poco de suerte la encontraremos de hecho tengo tutoriales para buscar partituras en internet partitura entonces encontraremos una partitura que puede estar mejor hecha peor hecha hay muchas entonces elegiremos la que mejor nos convenga o varias y haremos un compendio de varias siguiente paso la escucharemos es decir vamos a coger esa canción perfidia pues vamos a youtube y buscamos perfidia veremos que hay muchas versiones la de la de Luis Miguel la de Edi Gorme los panchos etcétera etcétera un montón de gente ha cantado perfidia ¿no? incluso hay músicos de habla inglesa que la han hecho en inglés o Nat King Cole que la hizo aunque era un músico de habla inglesa la cantó en español ¿de acuerdo? luego veremos de qué material disponemos es decir aparte de la partitura que tenemos bueno tenemos las versiones originales que hemos buscado a lo mejor tenemos audios tenemos enlaces que nos llevan a a vídeos audios etcétera incluso podemos tener tutoriales hemos encontrado un tutorial interesante sobre la función hay mucho material tenemos la letra no la tenemos la buscamos en internet la imprimimos yo soy muy de imprimir siempre todo ¿no? y tener todo en papel para no depender de un ordenador de un teléfono que se me puede quedar sin batería un ordenador que se queda sin conexión a internet así que papel el gran amigo podéis decir no es que el papel no es ecológico pero es que un ordenador tampoco es ecológico cuando se rompe el ordenador lo tiran a un basurero y eso acaba es un desastre así que no nadie me va a convencer de que una tablet o un teléfono son ecológicos no lo son los teléfonos los cambiamos cada muy poco últimamente y acaban en cualquier desguace tirados en la basura entonces no contaminando el papel sigue siendo una alternativa luego ¿qué haremos? cogeremos esas versiones originales que hemos oído la de Nat King Cole la de Los Panchos la de Eddie Gorme y cantaremos o intentaremos cantar la canción dentro de porque veremos que las versiones cambian mucho de un cantante a otro pueden ser más rápidas más lentas en una tonalidad más aguda más grave depende de la voz que tenga porque los artistas los cantantes suelen buscar una tonalidad en que se vean favorecidos nosotros también lo podemos hacer ya lo expliqué en el vídeo anterior como podemos con la cejilla en la guitarra o con el sistema que tenemos en el piano de transponer tener esos esos la posibilidad de cambiar la tonalidad para una tonalidad que se ajuste más a nuestra voz entonces cantaremos muchas veces nos da por cantar en la ducha pues nos llevamos nos llevamos el el móvil a la ducha y lo ponemos y seguro que nos inalvamos a cantar analizar la partitura luego nos tendremos que ir directamente nos iremos a la partitura y veremos qué elementos consta la partitura qué cosas entendemos qué cosas no entendemos de acuerdo porque aunque no aceptamos no tengamos muchos conocimientos pero sí que sabemos podemos deducir cosas en todo caso observar que esta partitura contiene por ejemplo tiene tiene notas obviamente notas figuras corcheas semicorcheas tiene luego tenemos los acordes en este caso están en el sistema anglosajón lo podemos traducir al acorde al sistema latino podemos si lo tenemos impreso al lado del acorde en el sistema anglosajón podemos poner el nombre en el sistema latino con con un bolígrafo o un rotulador de otro color veremos qué cosas hay por ejemplo la estructura de la canción aquí son ocho compases de acuerdo aquí vemos que se repite o sea que ese análisis aquí tenemos una segunda parte por lo tanto tenemos una estructura un A A B un B que sería el puente que se llama puente en este tipo de composiciones aunque hay otras composiciones que son canciones con estribillo son estrofas y estribillo una estrofa un estribillo o una segunda estrofa el estribillo se repite etc hay muchos tipos de estructura y en este caso pues tendríamos esa estructura de cuatro partes A A se repite y luego un B un puente y luego la A que se repite otra vez son múltiplos de cuatro compases con lo cual nos dice mucho sobre la composición una composición regular bien hecha bien pensada y que nos va a permitir que nos va a eso nos permite conocer mejor memorizar mejor toda la pieza así que lo que vamos a hacer es analizar la partitura y luego para ver que dificultades si tenemos por ejemplo como en este caso aquí además tenemos la digitación de piano vale la podemos ver aquí digitación de piano esos numeritos debajo de encima de las notas son los dedos de la mano derecha en este caso los acordes también donde qué acordes vamos a tocar cómo los vamos a tocar etcétera eso es importante también podemos tener una partitura por ejemplo esta que aquí vemos que tenemos además la letra entonces podemos ver que hay una correspondencia entre la letra y las notas hay una sílaba para cada nota o a veces varias notas para una sílaba etcétera depende del entonces aquí nos va a ayudar mucho en ese sentido podemos también analizar eso y ya vamos trabajando la letra por supuesto escuchándola en la versión original ahí tenemos ese análisis de la partitura que puede ser un análisis muy sencillito no hace falta complicarse mucho la vida siguiente paso sería leer las notas de la partitura es decir si yo no tengo mucha soltura con la lectura de las partituras pues mira es un buen momento de empezar y de con los cursos que tengo yo tengo el curso de lectura musical que es un curso gratuito podéis acceder a él en laescolademusica.net y empezar a aprender a leer música muchísima gente miles de personas han aprendido a leer música con ese curso así que os lo recomiendo entonces nos iríamos aquí y en este caso pues me voy a la primera línea y digo ¿qué notas hay en la primera línea? sol do do si do re do si do si la etc para que yo pueda leer esas descifrar esa partitura empezando por el nombre de las notas ¿de acuerdo? eso sería un siguiente paso lógico ¿qué más podemos hacer? pues vamos a tocar esas notas que ya sabemos cuáles son que es un do un re un se en nuestro instrumento ¿de acuerdo? es decir yo puedo localizar yo puedo localizar de esta partitura por ejemplo en mi guitarra las notas ¿de acuerdo? las puedo localizar aquí pone sol do pues la localizo sol y do ya sé dónde está el sol de dónde está el do luego pone si do re do si do así despacito no hace falta ir rápido no hace falta tocar la partitura como un maestro no hace falta ni siquiera que la toquemos entera un compás dos compases y me aprendo eso la localizo vale las notas para acostumbrarme a ellas en mi instrumento porque me interesa aprender a tocar mi instrumento no, yo es que toque el piano pues lo mismo me voy aquí y localizo las notas en mi instrumento sol do no hace falta ni siquiera utilizar una digitación siempre con un dedo ya puedo localizar sol do si do re do si do si la ya he localizado las notas del primer compás ¿de acuerdo? el siguiente paso cual sería aunque como dije antes no necesariamente tiene que ir en este orden en este caso he puesto aquí es decir tocaremos las notas de la de la partitura pero no no hacemos caso del ritmo simplemente falta la digitación bueno la he puesto después ¿de acuerdo? he localizado las notas y ahora solfear que sería sería hacerlo con el ritmo es decir podría tener una una un metrónomo y entonces el solfeo consiste en hacerlas teniendo en cuenta la longitud de las notas por ejemplo sol do si do si do do si do si la de acuerdo aquí tendríamos la forma esto ya es más complejo porque el solfeo indica la técnica de solfeo es leer las notas y con la mano vamos moviendo el compás y vamos entonando las notas o no entonando pero por lo menos decirlas al ritmo tengo un curso de solfeo en la membresía si os interesa pues podéis suscribirse a la membresía aparte de todo el contenido tenéis podéis acceder al curso de solfeo donde explico cómo se hace esta técnica para hacer correctamente el ritmo y la entonación de una de una partitura esto ya necesitará más trabajo pero si yo lo trabajo sobre un compás o dos compás o la primera línea tal vez no es una tarea tan inmensa como hacer todo la partitura entera si nunca lo he hecho antes si ya tengo experiencia pues bueno si a lo mejor si puedo hacer la partitura entera vale solfear quiere decir cantar las notas o decir las notas pero con el ritmo correcto sol do si do re do si do si la y marcando con el metrónomo en este caso lo hago con la mano pero podría ser un metrónomo del móvil de acuerdo que hay muchos metrónomos buscáis metrónomo con el google y ya lo tenéis vale así que este sería un paso más adelante y cada vez añadimos un poquito más de 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 dificultad empezaremos obviamente con melodías muy sencillas yo empezaría con con noche de paz o con el himno de la alegría que todo eso lo tengo en mis cursos de acuerdo algún villancico jingle bells cosas así que tengan menos notas que las que hemos visto durante el durante el curso de verano porque estos ya son canciones más complejas pero si vamos a jingle bells por ejemplo pues no tiene gran cosa de acuerdo a nivel de dificultad rítmica o de notas solfear la nota del portero hacerlas con el ritmo el siguiente paso este paso lo haría a lo mejor apoyándome en el instrumento pero no es como una parte instrumental sino el conocer la longitud de las notas la digitación bueno aquí ya nos metemos en el instrumento ¿por qué? porque si tenemos una partitura con digitación y en ese sentido yo he hecho partituras con digitaciones para que las tengáis es decir que dedos hay que utilizar por ejemplo de la mano derecha o de la mano izquierda para hacer los acordes en el piano en la guitarra que cuerda y que dedo y que traste hay que utilizar en este caso no tenemos digitación vale la tenemos aquí en la otra versión en esta versión sí que la tenemos digitación de piano de acuerdo aquí tengo la digitación de piano entonces me puedo basar aquí me está diciendo que toque sol con el dedo uno do con el dedo tres luego me dice si con el dedo dos el do y el rey obviamente si yo estoy haciendo el si con el dedo dos ah perdón tengo que saber el piano ahora algo más grande sol con el dedo uno do con el dedo tres si con el dedo dos etcétera y luego con los dedos correspondientes esto ya lo expliqué en su momento no lo voy a explicar pero esto sería la digitación de piano temas de digitación de piano lo explico en mis cursos también por favor ir allí y lo miráis que el curso de piano para principiantes ya explico las digitaciones y las vais a entender perfectamente o bien estoy con la guitarra pues también tengo digitación esta no es digitación no tiene digitación de guitarra pero bueno yo me puedo aprender que cuerdas de acuerdo y que trastes tengo que hacer y que trastes tengo que hacer para poder hacer correctamente la melodía en mi instrumento la digitación es un punto importante de acuerdo para hacerlo correctamente y que nos salga más fácil y con más seguridad la melodía finalmente tocaremos las notas con nuestro instrumento y como ya hemos hecho el solfeo ya sabemos cuánto duran pues lo haré con mi metrónomo y haciéndola con el ritmo correcto como yo voy a publicar y estoy publicando ya he publicado tutoriales sobre el tema es decir en la membresía encontraréis esos tutoriales donde estoy tocando las melodías con la digitación que yo indico y además con el ritmo que tiene que ser con lo cual vais a poder tocar la melodía correctamente simplemente escuchando mis tutoriales y tocando al mismo ritmo que yo toco podéis reproducir el vídeo a velocidad más lenta si os parece muy rápido todo lo lenta que sea necesario igual que que se hace en youtube se pueden reproducir los vídeos a velocidad más lenta y finalmente aunque no obligatoriamente en este en este orden ya aplicaremos la canción a la voz es decir llámese los acordes vale me los he estudiado tengo la letra la he mirado también sé que esto empieza en do mujer si puedes tú con Dios hablar que puedo hacerlo con la melodía mujer si puedes tú con Dios hablar preguntar si yo alguna vez te he dejado te he dejado de adorar de acuerdo así que aplicando a la voz lo que he aprendido en mi instrumento y haciendo la letra correspondiente que no me viene bien para la voz pues ya sabéis que tenéis el truco de utilizar una cejilla mujer si puedes tú con Dios hablar y así mi voz está en otro tono en este caso más grave estoy cantando la octava baja en el piano podemos hacerlo con el sistema de transposición que tienen todos los pianos eléctricos electrónicos los pianos acústicos no lo tienen entonces si tenemos piano acústico ya tenemos que tocar en el tono original nos venga bien o no a la voz entonces a lo mejor resulta que tenemos costumbre de cantar y hemos escuchado la canción y ya empezamos a cantar la canción y hacer no la versión original como aquí que a esto si podemos hacer desde un principio sin gran dificultad sino que ya cantaremos la canción nuestra propia versión porque a lo mejor ya me sé los acordes y aunque no la sepa tocar en el instrumento la melodía pero si la puedo hacer con la voz y puedo aplicar la letra y las notas al acompañamiento que me sé en ese sentido podemos utilizar la letra con acordes que es lo que habitualmente se encuentra en internet es decir que si yo busco por ejemplo perfidia en google perfidia acordes me va a salir una serie de páginas donde me presentan unas letras la letra de la canción y luego encima la letra como aquí de acuerdo como aquí a ver si consigo sacarlo aquí lo tenemos como aquí partitura aquí lo tenemos entonces aquí tenemos acordes como podéis ver como podéis ver tenemos la letra y los acordes entonces en internet lo que encontraríamos muchas veces sería una versión como esta es decir sin la partitura y solo me vienen los acordes encima de de la letra tendremos la letra y los acordes nada más sin la partitura eso es lo más frecuente que vamos a encontrar así que es otra opción que tenemos que podemos hacer y que a lo mejor si estamos acostumbrados a ella podemos ya empezar directamente por ahí o sea cantar la canción nuestra versión después de haber oído la versión original y utilizando los acordes que me indica esta letra con acordes que por cierto también voy a hacer las letras con acordes para que podáis descargarlas los que estáis en la membresía así que bien la membresía por cierto ya sabéis que tenemos una oferta y que os lleváis todos estos regalos que hemos comentado antes tenemos el ebook de las claves del aprendizaje musical como crear y mantener buenos hábitos musicales vídeos de los cursos de verano los tres vídeos los tres cursos curso como aprender música con eficiencia curso de tablaturas curso de partiduras de piano todo eso descargable vídeos que descargáis y que podéis tener en vuestro dispositivo que beneficios tiene y pertenecerá la membresía pues tiene el acceso a más de 500 vídeos que además se van ampliando ya estoy publicando material sobre curso de verano luego tendremos pertenecer a una comunidad podemos estar en contacto con otros alumnos a través del grupo del grupo de telegram donde podemos comentar cosas compartir nuestros vídeos nuestras partituras comentarios lo que sea hay directos con la aplicación de zoom donde podemos participar un grupo la gente que esté interesada donde podremos comentar y hablar y charlar y conocernos unos a otros nuestro nombre nuestras caras nuestros instrumentos lo que sea luego tenéis un correo electrónico de soporte para dudas y preguntas que respondo de forma prioritaria tenemos descargas de material gratuito tengo muchas cosas ya creadas y otras que seguiré creando también te descargan los cursos de verano y además acceso a los tutoriales relacionados con los cursos de verano por lo tanto son muchas los beneficios los ventajas así que ya sabéis laescuelademusica.net barra membresía aquí tenéis toda esta información muchas gracias a los que ya estáis en ella y a los que estáis participando y estáis apoyando a la escuela de música con esa pequeña cantidad porque hay que reconocer que no es mucho son 10 euros al mes que en España te suponen el precio de dos hamburguesas del McDonald's creo y en América del Sur tres hamburguesas si puedes permitirte tres hamburguesas al mes puedes permitirte una buena formación musical también ¿por qué no? así que esto ha sido el resumen de lo que hemos ido haciendo a lo largo de este verano estos vídeos se van a quedar publicados los podéis consultar tanto los que estáis en la membresía como los que no las partituras y todo esto están descargables también para todos los que estáis interesados de la membresía o no lo único que si estáis en la membresía os vas a llevar los cursos descargables y acceso a los tutoriales extras que va a haber bastantes por cierto entonces yo creo que ha sido un curso bastante entretenido me ha gustado mucho de hecho salió de una propuesta de vuestra de los directos que por cierto en octubre noviembre vamos a hacer directos porque tenemos muchos temas que hablar sobre la nueva página sobre el contenido de la membresía sobre los directos de Zoom etc así que estaros pendientes de vuestras vuestro correo electrónico si no estáis recibiendo mis correos iros a la página de acuerdo aquí laescuelademusica.net y veis que arriba a la derecha veis que tenéis aquí un espacio aquí para que pongáis vuestro nombre y debajo es vuestro correo electrónico aceptamos la política de privacidad enviamos y entonces a mí me llega un correo un correo con estos datos y yo os pongo en una lista y os envío pues toda la información sobre los cursos que esté haciendo tanto de membresía como los cursos gratuitos todas las ofertas las posibilidades etc este año casi todos los años he hecho he hecho campañas de crowdfunding para diferentes cuestiones este año no vamos a hacer porque como tenemos la nueva página que ya nos va a tener súper ocupadísimos entonces he preferido de momento no hacerlo aunque tenía un proyecto que ya tendrá que salir más adelante proyecto de crowdfunding por cierto muchas gracias a todos los que habéis participado en los crowdfunding y que también habéis de esa forma permitís que la y apoyáis en la escuela de música para que sigamos adelante yo siempre tengo que buscar maneras de financiarla ¿no? porque esto cuesta dinero hay que pagar impuestos tengo que pagar autónomos tengo que pagar a profesionales que me ayudan tengo que pagar también servicios en concreto no todos pero youtube es gratuito pero es lo único gratuito pero que los vídeos de la membresía están en una plataforma que no es gratuito tengo que pagar por ella los correos tampoco son gratuitos tengo que pagar por ellos los que mando a todos vosotros y mando muchos miles porque sois mucha gente suscrita bien pues nos vemos a lo largo del mes de septiembre recordar que mañana se acaba la oferta mañana lunes 30 así que animaros seguiremos en contacto a través de correo electrónico y haremos directos durante el mes de septiembre para ir puntualizando temas así que besos abrazos y achuchones varios para todas y para todos que tengáis una feliz tarde domingo